Golpe a Messi, gol al palo del portero, marca Leo Messi en el 17 de partido, se enfada el público del colegiado puede evitar esa falta y no lo entienden así, lo que es es un golazo extraordinario de Leo Messi al palo de Pau López, contaba muy probablemente con que iba a hacer el medio paso hacia su izquierda, lo hizo y cuando quiso verla... Buscando a Messi, gol de Leo Messi, Luis Suárez le asiste, Leo Messi en su espalda, en el 46 prácticamente al límite del descuento en la primera mitad, llega el 0-2 para el Barcelona, el segundo de Leo Messi, jugada combinativa, Mandi no está para comprar lotería, no es el día, fallo tras fallo, 0-2 gana el Barça, los dos de Leo Messi. Bueno, dos cosas en el gol, como decías Carlos, el Betis no puede cometer los errores que está cometiendo porque si regalas una pelota, aunque aparente, no. ¡Fue golazo extraordinario! Extraordinario el golfeo de un malabarista, el Villamartil está en pie, aplaudiendo a Leo Messi que marca un hat-trich absolutamente excepcional, golazo increíble, el toque de Leo Messi es el toque de un genio, el toque de un maestro. Y aquí en una tierra en la que se festeja el arte, el Betis lo festeja para inmediatamente cambiar.